¡Hola! ¿Qué tal? Soy Germán Guare y bienvenidos una vez más a Dawnstar Rank of Giants. Weaker Button se está volviendo lo que vigilia, pero no pasa nada, no pasa nada. Tenemos... ¡Oh! Justo, justo, justo. Se vienen los abuesos. Vamos a... Chester por ahí. Vamos a equiparnos la armadura y el casco. Tenemos... ¡Oh! ¡Oh! ¿Alguna otra trampa? No. Ok. Parece que algún conejo ha muerto por acá. Me voy a dejar el pico acá. Y esto, y esto. Ahí está, ahí vienen. Vengan, no pasa nada. Son de hielo, son de normales. ¡Ey! Dejen mis paredes. Dejen mis paredes. Vengan acá. Es el último, ¿no? Sí. Perfecto, perfecto. Y bueno, gente. Ser muy bienvenidos a otro episodio número 33, si no me equivoco. Y bien, ya hemos llegado bastante, bastante lejos en la serie, pero aún no me voy a dar por satisfecho. Hay muchas cosas que aún quedan por hacer. Por ejemplo, todo el tema de las cuevas está completamente inexplorado. Bien, recuerdo ahora que no quiero subir demasiado la cordura porque necesito... Por eso no estaba usando la boina. Necesito pelos de barba para hacerme un efigie de carne. Creo que me faltan dos... Dos unidades de pelo de barba. Tengo que ir pensando en reponer estas... Estas trampas, creo. ¡Burejo! Acá hay uno, acá hay uno. Me dio... Ok, me dio combustible de pesadilla. Por allá hay otro. Necesito más fuego. Bien. Vamos a aprovechar a cambiar de piedra. Ahí está. ¿Dónde tengo el combustible de pesadilla? ¿Dónde tengo el combustible de pesadilla? Por acá. Eh... Carne de monstruo. ¿Tengo lugar para colgar? Sí. Perfecto. Lo demás... Ahí. Eh... Muy bien. Muchas gracias, gente, a los que han estado comentando en los episodios anteriores. Eh... ¡Ay, no! ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? Este... La verdad que me da mucho gusto que estén varios, varios enganchados a la serie. La verdad que cuando uno graba es un poco difícil engancharse, tal vez, a lo que uno mismo juega. Porque, por ejemplo, grabo... Eh... No sé. Grabo un lunes y después, tres o cuatro días después, cuando voy a subir el otro episodio, grabo otra vez. Y entonces es difícil, eh... Seguir así una línea de... No sé. Como digo, engancharse en lo que uno mismo juega. No tengo hacha. No había hecho un hacha común. Ah, sí, acá está. Este... Pero, entonces, cuando uno ve que la gente que ve los vídeos se engancha, este, da ganas de seguir y seguir. Así que... Acá estamos. Acá seguimos. No sé si talar otro o no. Sí, vamos a talar uno más. Y, por supuesto, muchísimas gracias por los consejos siempre. Ya me han dado muchos consejos para cuando vuelva a invocar a Krampus. De tener ciertos alimentos de respaldo para recuperar la cordura. De tener ciertas armas. Que siempre digo que los voy a tener en cuenta y después me olvido en el momento de... El momento del... La verdad. Pero bueno. Son cosas que pasan. No pasa nada. Ok, tengo que mantener la cordura en menos de 90, creo. Para que sigan apareciendo los... Los conejillos. Lo voy a guardar a esto. Bien. Esta carne ya está. Esta... Ah, vamos a aprovechar a colgar esta, ¿no? Bien. Así no se echa a perder. No, una mano no... Tenía una antorcha por acá, ¿no? ¿No? ¡Ey! Ok, creo que llegué hasta el final. Creo. ¿No? De hecho le voy a dejar el chester acá porque por ahora es... Lo tengo para hacerlo un... Un chester de nieve, así que... No lo puedo usar para transportar cosas. Vamos a... Tener una tabla lista para... Ah, tenía una antorcha acá, bueno. Bueno, 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 bueno. Casi que... Voy a quemar esta, me parece. Así no ocupa lugar en el inventario. Vamos a ordenar un poquito dicho inventario y... A ver, ¿qué podemos... Comer hoy? Bueno, mañana porque hoy tengo esto. Pero no quiero recuperar demasiada cordura. Es raro porque... Se me hace que el... Que el jamón con miel... Recuperaba más cordura que esto. Pero tal vez sea algo de Wicker. No sé, la verdad. Tal vez sea que Wicker no recupera tanto... No recupera tanta cordura. O no sé, la verdad. Con la comida tal vez no. No le funciona tan bien como... Como otras cosas. O tal vez sea algo simplemente de... De Reign of Giants que lo han cambiado. Porque recordemos que... Yo nunca he jugado Reign of Giants aparte de esta serie que estoy haciendo. Bien, esto va a estar justo para la mañana y... Y... Puedo salir con mi confiable Hummeran a cazar... Eh... Lindos conejitos negros. Bien. Bien, bien, bien. Tenemos... La comida justo como dije. Y... Ni bien sea de día me voy a sacar esta boina para no... Seguir subiendo la cordura. La puedo mantener. pero la verdad que los ruidos de la locura son cada vez más potentes también podría comer carne de monstruo para bajar la cordura realmente no 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 quería comerlo es la maldición de jugar minecraft quería separarlo en la mitad y apreté clic derecho y bueno quise dividir quise vivir el stack y no me salió vamos a aprovechar a juntar madera aunque voy a necesitar otro hacha donde estoy buscando el hacha a todo esto todo esto un segundo estoy grabando no estoy grabando ok si estoy grabando hubiese sido bastante bastante poco gracioso si no hubiese estado grabando ustedes no se iban a enterar y yo no me iba a reír demasiado pero no estamos 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 tengo 20 y pico de huesos digo de dientes de esa huesos creo que 27 debería agarrar 20 y hacerme 20 trampas de dientes y plantarlas en la zona de matar gigantes debería aprovechar realmente donde ha quedado el el árbol guardián que había aparecido la última vez acá está me había olvidado que esto fue justo al terminar el último episodio o en algún momento fue por la comida todavía está fresca hola conejo hola conejo no no quiero combustible de pesadilla gracias por tu colaboración pero no era lo que quería hay otro claro mientras esté el árbol guardián ahí los cerdos van a seguir saliendo y los va a seguir matando bueno tarde o temprano va a morir porque muchas veces los cerdos pegan sin que los golpeen pero de todos modos la mayoría mucho tiempo va a estar ahí el árbol porque tiene mucha salud hasta que los cerdos logren derribarlo y ya se viene a la tarde menos mal que estuvimos juntando madera no hay más combustible de pesadilla y yo todavía no nunca voy a saber cuál es el cofre no ahí está bien tenemos más comida que no puedo colgar bien lo bueno es que tenemos comida en abundancia voy a equipar esto tengo que reparar también el sombrero digo la boina acá vamos a hacer otro necesito dos de estos y uno de estos cierto 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 estaba primero ¿no? si eran dos dientes ah no ocho si dos dientes y ocho de tela de araña ahora si acá está bien lo dejamos en ochenta y nueve guardamos esto como estoy de tela de araña porque recuerdo recuerdo recordemos que recordemos bueno por acá hay más todavía ah si hay bastante bastante tenemos 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 no pasa nada menos mal que no tenemos el nido de araña acá y una araña reina porque son muy molestas con la cordura bien activamos los pingüinos que siempre vienen bien después dejan huevos cuando se van tela de araña perfecto tenemos otro huevo de araña acá así que lo podemos plantar cuando queramos donde queramos una llena si chester oh yeah ok con la chester podemos eh guardar las piedras térmicas cuando viajemos y nos va a ayudar en verano eh vamos a colgar estas tres perfecto llevamos esto guardamos esto y comemos esto se ve todo extremadamente blanco y gris con esta o blanco y negro con esta luna llena y el invierno ah esto 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 el portal de navegación yo tenía mis sospechas pero este no estaba seguro este este ítem nos permite viajar entre los mundos de reign of giants y eh el de shipwreck del otro segundo dlc de este juego este si es que cuando creamos el mundo lo hicimos compatible con ese dlc eh yo no no tenía la opción porque no tengo el dlc ese así que no sé si me funcionará el día que compro el dlc o no si desde este mundo podré viajar a shipwreck o no pero bueno este tal vez sería 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 genial que eh no sé llegado el momento pudiera sobrevivir lo suficiente como para poder viajar a shipwreck y seguir la serie ahí con un wicker button obviamente pero bueno no sé eso no sé si si va a pasar o no si vamos a llegar a tanto pero sería ideal realmente ok si tenemos la hoguera acá estaba cerciorándome y si lleno de trampas de dientes para los gigantes debería ser creo que por acá no demasiado cerca de esto porque los van a romper los gigantes aunque no sé no sé si yo creo que por acá voy a empezar a llenar de trampas me habían dicho unos 60 o 80 trampas porque obviamente nunca nunca pisan todas todo esto Chester lo vas a tener de nuevo no esto no la bota si esto también un martillo al menos también esto también no no esto no 20 troncos con eso podemos hacer 20 trampas de dientes pero necesito más más troncos para tener más más fueguito ok un nuevo día 81 vamos a ahí y creo que voy a aprovechar a hacer lo de las trampas ahora que rápido que se van estas hachas de pernal otra otra más perfecto vamos a plantar más árboles porque estamos cortos de árboles parece bueno hay pero están muy muy peques todavía este chester se se camufla en este clima muy bien chester muy bien has ganado una habilidad muy valiosa el camuflaje tenemos comida así que vámonos ah no necesito cuerdas me llevo esto pero las cuerdas cuestan 3 o sea que necesito 60 para hacer 20 cuerdas está está tenemos 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 las dos piedras ahora vamos a oh 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 hola ah changos hay otros si bien 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 tres toma chester te lo encargo acá hay otro vamos vamos cuarto 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 no no ok es por acá donde quiero pero vamos a prender el fueguito primero no traje los dientes genial 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 lo mío bueno al menos hay algunos acá no vamos a dejar 20 de madera ahí tenemos más madera acá y de hecho podemos plantar unos cuantos árboles para tener madera en esta zona pero tampoco tan cerca porque cuando venga el la mosca dragón puede incendiar todo el bosque y nos vamos a reír poco ahí ah ok como estamos 71 estamos bien estamos bien vamos a dejar una de estas nos ponemos esto dejamos 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 dejé los 20 acá si ok y vamos a dejar no no voy a dejar nada está bien la piedra si vamos vamos rápido tenemos tiempo todavía para ir y volver tenemos tiempo todavía lo malo es que acá no se puede ver los caminos pero está más o menos por acá según el mapa ahí un poco se ve bien llegamos vamos a la base oh dos conejos vamos chester cruza tus peluditos dedos vamos a reencender esto ok vamos carne de monstruo y carne no otra combustible de pesadilla acá hay otro conejo vamos 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 please chester lo hicimos ok guardemos 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 rápido oh ah todavía ni siquiera hice el prestidigitador todavía ya me estaba adelantado bueno me falta solamente eh no me falta solamente el cuatro conejos y bueno y tablas y un sombrero que no no es la gran cosa oh si lo hice no si lo hice lo había hecho ok 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 entonces vamos a aprovechar a hacer esto porque nos va a subir la cordura ya no no necesitamos tenerla baja ah no tengo cuatro carnes ah las estoy cocinando bueno voy a tener que matar dos cerdos lamentablemente amiguitos los voy a tener que matar bien chester te dejo esto toma esto dame eso chester tenía tres dientes así que vamos a dejar acá ahí ahí ya tenemos veinte vamos a bueno voy a aprovechar la noche para hacer cuerdas bueno de hecho podría ir porque es luna llena así que no pasa nada chester ya podés cerrar tu boca no te preocupes yo me encargo ah me voy a dejar una trampa de conejo ya lo voy a plantar porque necesitamos cuatro conejillos vivos y necesitamos esas cuatro carnazas que debería matar unos cerdos no sé cuántas casas alcanzar a reconstruir de los cerdos creo que dos no me acuerdo pero no eran muchas ok venga esto y bien empezar con las trampas pitas que me falta ahora ah lo tiene lo tiene chester lo tiene chester bien una dos cuatro cinco seis seis siete ocho bien a ver por acá empecemos chester te me vas a meter en el camino cierto eje siete y vamos a poner ocho chester te puedes quedar por acá si no me molestás gracias y tengo lugar para una trampa más bien 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 aparte de un ataque a huesos este episodio es bastante tranquilo conseguimos los cuatro pelos de barba voy a intentar de hacer lo de la efigie antes de terminar este episodio aunque va a estar difícil nueve diez y ahora para arriba tal vez me convenga dejarlas más separadas pero bueno no sé tal vez también los gigantes al pisar pueden activar más de una a la vez no sé cómo funciona su su hitbox realmente bien veinte trampas así como quien no quiere la cosa unos cuantos episodios más y vamos a tener otros veinte dientes de desahuesos seguro pero segurísimo bien la cordura ya está llegando a los 90 a partir del día 140 ya van a volver a su estado natural las flores malignas así que vamos a poder juntar las flores comunes para recuperar la la cordura y veamos si podemos encontrar algún cerdo vivo bueno aunque si el si el árbol los está matando si dejan carne me sirve también me pasé me pasé acá ok tengo bueno tres casas no está mal todavía no han reaparecido los cerdos aparentemente el árbol guardián donde dónde está a dónde te ha sido arbolito guardián acá está ok está lejos de los cerdos o sea que no los va a matar acá hay un conejo que murió bien voy a tener lista mi carne de monstruo lamentablemente no voy a poder hacer ahora este este efigie de carne porque el episodio ya se va a terminar en este día pero lo que sí puedo es tener a unos conejos listos tenemos dos acá y creo que van a sobrevivir creo si no tal vez les pueda dar de comer bayas para que no se mueran tal vez tal vez no sé porque en teoría se mueren de hambre si los tengo mucho tiempo en las trampas y eso o en cofres así que tal vez si le puedo dar de comer no tengo zanahorias así que tal vez bayas tal vez bayas ya me quedé sin pala recordemos recordemos también que estoy en problemas con el oro se me ha acabado todo voy a tener que hacer otro cofre bien 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 este es para acá y necesito más madera más madera por acá bien bien da gusto volver volver a a Don't Star después de unos días y que todo salga bien y espero que así siga unos días más al menos dos episodios más y que no aparezca el el Deer Club si puede ser es el único que no ha aparecido ah no el otro el ganso tampoco ha aparecido el ganso alce ese tampoco ha aparecido realmente hemos tenido repetidos nada más y bien vamos a ir terminando por acá yo me despido con Wicker Bottom la señora del maíz su fiel compañero el Chester de nieve dos conejitos también de las nieves y muchísimas gracias por haber visto este episodio número 33 de Don't Star Ring of Giants muchas gracias también por los comentarios que siga así que está bueno interactuar con ustedes y nada más gente nos veremos en el siguiente episodio hasta otra chau 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 Gracias por ver el video.